Hola, somos El Espectador, yo soy María Fernanda Caballero. Los invito a ver Aplauso en el Teatro San Rafael, viernes, sábado y domingo. No se lo pierdan. María Fernanda, ¿cómo te sientes en esta obra, Aplauso? Muy bien, muy oportunada de trabajar con un elenco tan talentoso. ¿Es una obra importante para ti o es un plus que haya figuras como Verónica Castro? Es una obra muy importante porque convivir con ella como compañía y arriba del escenario es increíble. Es una artista muy grande. Pues vamos a estar muy al pendiente de tu talento. Muchas gracias.